El premio Empresa Joven Familiarmente Responsable Aragón 2011 ya tiene nombre. La empresa turística centraldereservas.com ha sido la galardonada con este reconocimiento que premia a las jóvenes empresas comprometidas con el desarrollo de políticas y medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Una entrenadora nutricional que enseña a comer saludablemente a los trabajadores, realización de actividades físicas dentro del horario de trabajo, jornadas reducidas para embarazadas, disponibilidad para cuidar a familiares enfermos o excedencias para formación son algunas de las medidas que han hecho a esta empresa valedora del galardón. Gracias a la creatividad de todos podemos hacer todas estas cosas que nos permiten que el año pasado creciéramos 70%, este año pasado de la crisis hayamos crecido 40% y que estemos incorporando 10 personas nuevas en la recta final de este año, cuatro nuevos que van a incorporarse en el mes de enero. Hacemos una apuesta valiente, arriesgada y bueno, siempre con la base y el pilar fundamental de las personas como piezas clave en el desarrollo de todo esto. Nuestras empresas son personas, creo que todas las empresas son personas. El premio organizado por el Gobierno de Aragón y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón con la colaboración de Multicaja pretende servir de revulsivo para el resto de empresas. Pediríos que sigáis siendo un espejo en el que los empresarios jóvenes se sigan mirando. La situación no es fácil, ya lo sabéis. Ejemplos como he puesto todavía me ratifican en que con esfuerzo y con cosas que no significan mucho gasto, porque esto no significa mucho gasto, se pueden conseguir objetivos importantes. Ojalá los demás os miren a vosotros y sigan vuestra senda, porque con pequeños comportamientos como he puesto, la verdad es que podemos salir cuanto antes de la situación que tanto nos preocupa. La otra empresa finalista, Interdomicilio, dirigida por Alejandro Calle, ha recibido también un diploma que acredita este reconocimiento y su compromiso con las medidas de conciliación, que ya ha quedado demostrado que suponen grandes ventajas para la empresa y para sus trabajadores.